un adelanto del primer reporte que enviaban los socorristas tras lo sucedido en esa área de la ciudad de Guatemala. Alfredo Mendoza, adelante, te escuchamos. Así es, gracias y muy buenos días, amigo televidente, compañeros en el estudio. Qué gusto saludarles nuevamente, tenemos información importante, y es que los cuerpos de socorro han estado bastante alerta respecto a accidentes de tránsito que se han suscitado durante la noche y madrugada de este viernes. Uno de ellos particularmente se suscita justo en el inicio de la calzada Roosevelt y San Juan, a pocos metros del sector conocido como el Trébol, un accidente de tránsito se da en ese lugar. A mi lado se encuentra el portavoz del Cuerpo de Bomberos Municipales, el oficial Javier Soto. Oficial, buen día, para que nos pueda comentar respecto de esta asistencia que ustedes brindan a las personas afectadas. Sí, vamos a conocer que el Centro de Coordinación de Emergencias de Bomberos Municipales recibe varias llamadas indicando que en la Autovía Misco y Cuarta Avenida de la Zona 7, un vehículo se encontraba volcado. Por lo que inmediato se envían varias unidades con técnicos en urgencias médicas. Al arriba de los socorristas localizan el pick-up de color negro con placas P558JCM, donde el conductor se encontraba atrapado dentro de los hierros. Por lo que inmediato se utiliza el equipo denominado como Quijada de la Vida para poder liberar a esta persona que se encontraba prensada entre los hierros. Se le brinda la asistencia por hospitalar a la agencia del hospital Ruzbel. Muchas gracias, oficial. Y es que precisamente podemos observar estas imágenes bastante elocuentes sobre este accidente que se suscita a eso de las 3 de la mañana de este viernes. La intervención por parte de los cuerpos de socorro fue oportuna para trasladar a la persona hacia el denominado centro asistencial. Posteriormente, trabajadores municipales esparcen algún tipo de material selecto sobre la cinta asfáltica porque se habían derramado aceites y combustible. Es parte de lo que ocurre esta madrugada, a eso de las 3 de la mañana, en este sector a muy pocos metros del Trébol. También se suscita otro accidente de tránsito antes de las 6 de la mañana. Un vehículo se impacta contra un árbol. Esta situación se da en Ciudad San Cristóbal, precisamente en la colonia Pinares de San Cristóbal, en donde las personas que tripulaban este vehículo únicamente resultaron lesionadas y no fue necesario su traslado hacia los centros asistenciales. Son dos situaciones que se dan en horas de la madrugada de este viernes y, por supuesto, les reportamos para que usted conozca el actuar también de los cuerpos de socorro. Afortunadamente, las personas fueron atendidas oportunamente. estaremos nosotros también informando más adelante respecto al acontecer que se desarrolle en esta jornada. Regreso con ustedes a Estudios Centrales.